Hola gente, somos EduSalud, primer video, la verdad estamos bastante ansiosos y bastante nerviosos. Y bueno, el tema que hoy vamos a tratar básicamente es células, algo de biología celular y molecular, más que nada puntualmente lo que son temas polvágenas y un poco de células en sí como para poder introducir. Primero, antes que nada, quiero mandar un saludo a algunas personas. En primer lugar, quiero mandar un saludo a toda la banda de juego, la verdad les agradezco un montón, a todos ustedes por el apoyo, a todos los que nos re bancaron, en serio, son unos genios todos ustedes, así que nada, les agradezco mucho. En segundo lugar, a Matías Mamosi, que se recopó compartiendo, la verdad, y dijo unas muy lindas palabras, y se lo agradezco muchísimo. Y bueno, a Félix Mailana, que se recopó prestando la hora de juego y estaba sin computadora, y bueno, tuvimos un problema, pero que era tranquilizado en la introducción y demás, y él se recopó en nuestra computadora, así que se lo recontra agradecimos. Y bueno, por si lo veis, con una compañera nuestra que es Aldara, que estoy atacada al grupo de video, que se recopó y estuvo toda la mañana con nosotros, filmando básicamente, y nos ayudó un montón en serio. Es increíble que antes de subir un video ya tengamos más de 200 suscriptores, 218 para ser más precisos, así que en serio, les agradecemos de corazón. Disculpen que hayamos tardado en subir tanto un video, que queríamos acercar la mayor calidad de video, y para eso, bueno, hasta que nos llegó el trigo y demás, para que esté bien quieta la cámara y que no sea una cosa que se puede trabajar por otro lado. Bueno, es por eso que tardamos un poco, pero restamos. Bien, ahora sí, el tema que vamos a hablar hoy básicamente es organelas y cerebro. Antes de empezar por hablar bien de organelas que hacen el tema más específico, vamos a hablar un poco con células. Nosotros, como seres vivos, como seres humanos, tenemos distintos sistemas, ¿no? Entonces se nos puede considerar un conjunto de sistemas que es lo que determina que nosotros estemos acá vivos, respirando, y bueno, todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, considerándonos a los seres vivos como un conjunto de sistemas, nosotros podemos organizar desde una mínima unidad estructural, desde lo mínimo, 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 hasta un máximo que es el todo de nosotros, ¿no? Si nosotros vamos al nivel más chiquitito de todo lo que tenemos, vamos pasando a un nivel atómico, donde están los átomos, después pasando a un nivel molecular, que es la unión entre esos átomos. Después de eso hay un nivel que es más organular, que es esto, los organitos de la célula, los organitos que tienen la célula. Bueno, vamos a un nivel celular. Es el nivel celular, que es el conjunto de células se unen entre sí para formar lo que se llaman tejidos, y bueno, entramos a lo que es el nivel tisular, tejidos de tisular. Y lo que les sigue después de eso es un nivel más orgánico, es decir, el conjunto de tejidos forman un órgano, y ese conjunto de órganos forman un sistema. Y ese conjunto de sistemas es lo que nos forman a nosotros, y es lo que básicamente nos hace lo que somos. Bueno, considerando lo dicho anteriormente, habríamos hablado de un máximo nivel, que era el nivel sistémico, es decir, todo ese conjunto de órganos. Bien, ahora vamos a limitarlo un poquito más y vamos a ver un poco más específico. Habíamos dicho, ¿no?, que volviendo un poquito para atrás, hay un nivel que era el nivel tisular, el nivel de los tejidos, y ese conjunto de tejidos forman los órganos y ese conjunto de órganos forman el sistema. Si nos vamos al mínimo de un tejido, a la mínima unidad funcional y estructural mínima viva, acá dice esto, viva, nos vamos a encontrar con que lo más chiquito es la célula. Y la célula, nosotros la podemos considerar como un ser vivo agilado. Es por eso que se considera la mínima unidad estructural y funcional viva. Bueno, nosotros básicamente lo que vamos a tratar el día de hoy es la célula animal, y bueno, no nos vamos a tener una célula vegetal, porque a nosotros no nos interesa, estamos hablando de lo que es 4 humanos, así que me interesa saber cómo es una célula animal. Es una célula vegetal, disculpes. Así que bueno, vamos a... Lo último que quería decir es que hay que hacer una diferencia. La célula que vamos a tratar es la célula eucarieta. Si nosotros nos vamos a lo que es una... a esas dos grandes dediciones de las células, las células... hay dos células que son pro-cariotas, y hay otras que son eucariotas. Las células pro-cariotas son las que carecen de núcleo, es decir, no tienen núcleo, y las células eucariotas son las que tienen núcleo. Ahora, ¿cómo me puedo acordar de la escuela? Bueno, ustedes van a ver que... si hay un machete en la medicina que es de latín, las palabras de latín, luego de la hipología de las palabras, ustedes van a ver que cariota viene de caria, y caria significa núcleo, ¿no? ¿Ves? Como pro-cariota, eucariota, cariota y caria. Entonces ellas tienen un machete, algo de núcleo me está diciendo. ¿Qué pasa? Eu significa verdadero, entonces eucaria es verdadero núcleo. Eucaria, eucariota, listo. Las células eucariotas son las que tienen núcleo. Y son las que se encuentran en nuestro organismo, bueno, también hay células pro-cariotas, que son las bacterias y más, pero lo que conforman un órgano así, son las células eucariotas. Las células pro-cariotas, en cambio, pro, siempre ven lo que es antes, antes de, entonces nosotros decimos pro-cariotas, y ya con eso nos estamos refiriendo a... Ah, listo. Estas estaban antes de que haya núcleo. O sea, antes de que haya núcleo. ¿Eso significa pro-cariota antes de núcleo? Entonces, eso significa que no tienen núcleo. Bien, dicho todo eso, habíamos dicho que vamos a tratar la parte de la célula eucariota, vamos a pasar al tema más específico, que es el que nos interesa a día de hoy, que es este. Organelas. Bien. Organelas. Así como nosotros habíamos dicho que éramos un cuerpo humano, básicamente, con órgano, la célula la podemos considerar un cerebro de clavo, lo habíamos dicho. ¿Por qué? Porque la célula también tiene sus organitos. O sea, las células, como nosotros necesitamos un corazón para limpiar sangre, unos pulmones para respirar, hacer intercambios vaciosos, unos riñones para filtrar la sangre y formar orina, o un cerebro, cerebelo, médula, que tiene todo lo que es el sistema nervioso, para enviar señales a lo largo de todo el cuerpo. La célula también tiene sus mínimas unidades, sus organitos, por así decirlo. y bueno, eso es por eso que es tan importante conocer este tema. Así que bueno, Adam, podemos empezar un poco con la limonología también. Organulos. Ese "-ulos", significa pequeño, debido a lo que es pequeño. Por eso, no sé, minúsculo, "-ulo", es como chiquitito, por así decirlo. Entonces, organulos, hablamos de órganos chiquititos. Entonces, bueno, vamos a ver que estos organulos, o organulos, se dividen en dos grandes grupos. Hay organelas que son membranosas, y hay organelas que son no membranosas. Vamos a tratar en este primer libro, que son las membranosas. Acá tenemos el dibujo de una célula tipo, ya hemos dicho, y acá hay algunas organelas dibujadas, que bueno, por ahí no es tan importante saber la microanatomía, por así decirlo. Nosotros vamos a tener un poco más microfuncional. Bien, entonces, vamos a empezar, primero veniendo por lo que es las membranas. La membrana plasmática. ¿Cuál es la función de la membrana plasmática? La membrana plasmática, básicamente, lo que hace es fijar los límites de la célula, es decir, la delimita, es como si nosotros agarráramos una bolsa de caramelos, y tiráramos los caramelos. Eso es toda la célula, ¿no? Los caramelos no se pueden pasar del límite que es la bolsa en la que está en el celulador, ¿no? Entonces, bueno, la membrana plasmática es como la membrana plasmática. ¿Por qué? Porque lo que hace es rodear todo lo que hay adentro, por así decirlo, y eso que hay adentro, bueno, se supone que no se tiene que ir así nomás para afuera. Eso es algo como básico para que te lo doren entender. También otra de las funciones que tiene la membrana plasmática es formar una barrera semipermeable. ¿Por qué sirve permeable? Porque hay sustancias que sí se pueden mover a través de esa barrera, pero no puede entrar cualquier cosa y tampoco puede salir cualquier cosa. Esas son dos funciones básicas de lo que es una membrana plasmática, a grandes rasgos, ¿no? Vamos a tratar con mucho más detalle el tema membrana plasmática en otro video. Bien. Después tenemos lo que son lo que es el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático básicamente se puede dividir en dos redes de grupo. Es un retículo endoplasmático rugoso y un retículo endoplasmático liso. A nivel micromanatómico, por así decirlo, por más que no lo vamos a tratar con mucho detalle, son más o menos iguales, pero tienen una diferencia y eso hace que tengan una función diferente. El retículo endoplasmático rugoso se caracteriza porque, bueno, son sacos marcanados en forma de tubulo y lo caracterizan, pero tiene ribosomas adheridos a su superficie. Y al mirar ribosomas adheridos a su superficie, eso determina un cambio en la función a diferencia del liso. Entonces, el retículo endoplasmático rugoso lo que hemos dibujado para acá, ve que tienen un puntito. Eso, que ven ahí, son los ribosomas, los puntitos de escribir. La función del retículo endoplasmático rugoso básicamente es síntesis de proteínas que van a ser de exportación, es decir, que van a salir de la célula, o de membrana, es decir, que se van a exportar en la membrana plasmática. Y bueno, esas proteínas que vayan hacia la membrana las podrán cumplir con muchas otras funciones que las vamos a tratar en otro video. Bien. En cambio, bueno, antes de pasar al liso, también una función destacable del retículo endoplasmático rugoso, es que sirven para obtener la síntesis de hidrato de carbono. O sea, pueden sintetizar hidratos de carbono. Y bueno, creo también hay libros que pueden llegar a decir que pueden formar lo que son glucoproteínas. Haber el hidrato de carbono de proteínas y poder formar glucoproteínas. Eso depende del hidro. En lo que respecta al retículo endoplasmático liso, que sé que acá. El retículo endoplasmático liso, básicamente, es similar al retículo endoplasmático rugoso, pero lo que cambia es que no tiene ribosoma nervioso, su superficie. Entonces, su función es diferente. El rugoso sintetiza proteínas, este sintetiza lípidos. Esa es la gran diferencia entre el retículo endoplasmático rugoso y el hidro. Como el hidro no tiene ribosoma, no sintetiza proteínas, sintetiza lípidos. Entonces, ahí tenemos una gran diferencia y es importante delimitar el número dos retículos endoplasmáticos. Y una función destacable, que por ahí se la suena a olvidar, que también me suele pasar, de lo que es el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso, es que el retículo endoplasmático liso puede funcionar también como un depósito de cálice. Y esto tiene una función muy importante, más que nada lo que es el tejido endoplasmático porque, por ejemplo, para que el músculo se contraiga, tiene que sacar calcio o acumulidad buena, porque grandes cantidades de calcio están guardadas ahí en el retículo endoplasmático liso. Y es por eso que está importante conocer estas funciones. Y bueno, después también porque hay una gran interrelación con lo que son cascadas de coquinas que cubren, eso vamos a tratar mucho más adelante, así que por ahora no interesa saberlo. Bien, prosiguiendo. Entre las otras novenidas emprendosas tenemos lo que es el aparato o complejo de Golgi. El complejo de Golgi está dibujado con la carta, es esta cosita que se ve que están dibujando así como bolitas con pequitas. Bueno, el aparato de Golgi básicamente es una organena que se encarga de lo que es empaquetar sustancias, es decir, es como... A ver, para darles un ejemplo. Yo soy un cartero y me gusta meter, no sé, tengo que meter cosas en una caja para entregarlas a una caja, ¿no? Bueno, el aparato de Golgi es ese. Necesito, no sé, llevar una carta, lo meto en un sobre y ese sobre te manda una caja. Y el aparato de Golgi lo que hace es agarrar moléculas, las guarda vesículas, es decir, las empaquetas y de ahí las mata para donde tengan que ir esas vesículas. Se puede ir hacia la membrana o se puede ir a cualquier lado, depende de qué moléculas estés manejando y a mí estés mandando. Así que básicamente es el aparato de Golgi. Concentra en paquetas de sustancias, las guardas vesículas y las envía. Las manda a variar a la celda. Básicamente, esa es el aparato de Golgi. También hay libros que les van a decir que sirven para lo que es síntesis de glucos de tecna y glucos de ípeo. Bueno, lo voy a matar algún día para haberme cortado, porque no sé que tenía que ponerle para decirlo. Esos errores se disminan. Bueno, prosiguiendo. Ahí hemos dicho que forman glucos líquidos y glucos proteínas. Esos glucos líquidos y glucos proteínas van a formar después lo que es el glucos cálix, que lo vamos a tratar un poquito más adelante. Por ahora, miro lo que es. Lo que sí son las vesículas. Yo les he dicho que Golgi guardaba moléculas en pequeñas vesículas. Y que esas vesículas las manda. Hay que acercar la célula para que esas moléculas lleguen ahí. Vamos a ponerles un ejemplo. ¿Vieron cuando ustedes van a un supermercado y compran algo? Bueno, la comida que ponen en el supermercado. A mí me encanta comer. Me encanta la comida. Me encanta la comida siempre. Las bolsas esas en las que guardan la comida, háganme cuenta que son las vesículas. Las vesículas son como bolsitas, son pequeñas membranas, son capas lipídicas, que envuelven esas sustancias y las transportan. Háganme cuenta que yo voy al supermercado, compro comida y la tengo que guardar en una bolsa. Esa bolsa en la que se lleva la comida son las vesículas. Analogía, ¿no? La comida que compramos son las moléculas que tienen que transportar y la bolsita es la vesícula. ¿Entiendes? Bien. Espero que hayan entendido. Si no, revuelven el globo a trescientas veces. No hay problema. Bien. Pro siguiendo. Otras modalidades de OK son los lisosomas. Los lisosomas tienen una estructura parecida a la de las vesículas. Tienen lo que es una picada de picas. Son como ramelocitas también. Pero, hay una gran diferencia. Estos lisosomas tienen orientados hacia adentro. Hacia su... Se los voy a dibujar para que se hagan una idea. Tienen... Hagan cuenta que estos son lisosomas con mucha imaginación. Tienen como orientados cositas hacia adentro, ¿no? Estas funciones tienen los lisosomas hacia adentro. Son más que nada glucoproteínas. Que lo que hacen es evitar, justamente, que... Bueno, hayan daño a esta membrana de plasmática. ¿Qué pasa? Estos lisosomas, allá adentro, lo que tienen son enzimas hidrolíticas. Tienen muchas enzimas hidrolíticas. ¿Y para qué sirven? Para meter sustancias y degradarla. Esa es la función del lisosoma. Meter sustancias y degradarla. Todo lo que nos sirva, lo mandamos al tacho de basura. ¿Quién es el tacho de basura? El lisosoma. Así que... Acuérdense de eso. Acuérdense del tacho de basura y piensen... ¡Ah! Es el lisosoma. Bien. Entonces... Prego de esto que es un desastre. Bien. Lo que sí son los peroxisomas. Los peroxisomas, básicamente, son unos orgánulos chiquitos. Unas pequeñas organetas. Que lo que hacen es participar en los de detoxificación de la célula. O sea, sacan compuestos tóxicos. Peroxi viene por lo que es un compuesto muy tóxico, muy nocivo para la célula. Y creo que lo producimos... No creo, no lo producimos, de hecho. Es el peróxido de hidrógeno. Es decir, lo que todos conocemos como agua oxigenada. H2O2. Ese es el peróxido de hidrógeno. Bueno, estos peroxisomas vienen siendo aquí la glutatión de oxidadas. Lo que pasa y lo que me interesa, pero de otra forma, a esa sustancia nociva, al peróxido de hidrógeno, la agua oxigenada, en algo que no le da dano a la célula. Y por eso pira de... como que le salga los tóxicos. Esa es la función del peróxido. Bien. Mitocondria. La mitocondria es una jornada que me gusta mucho. La verdad, me encanta la mitocondria. Y bueno, es porque es como la central eléctrica de la célula, ¿no? Es decir, la mitocondria es donde se produce energía. La manera de intercambio energético, o sea, la monedita donde nosotros tenemos energía, es el ATP, adenosina tricofato. Esa es nuestra molécula energética. La vamos a tratar un poquito más adelante, vamos a explicar por qué es energética y demás. Pero bueno, que ustedes sepan que la mitocondria es la central energética de la célula, entonces se produce energía y lo que ocurre es la respiración celular. Vamos a tratar lo que es bioenergética respiración celular un poquito más adelante en otro video con mucho más detalle. Prosiguiendo. Lo último de la membranosa que tenemos es el núcleo. El núcleo, básicamente, es donde se contiene el ADN. Es membranosa porque está delimitado por una envoltura nuclear. Acá se llega a abrir el núcleo. Ven que está como delimitado por una envoltura nuclear. Y bueno, es para que el ADN no se nos escape de ahí, ¿no? Lo tenemos concentradito en un lugar. Entonces, ahí en el núcleo van a pasar... Bueno, después vamos a hablar un poco mejor de los procesos que ocurren con el ADN y demás. Pero bueno, es como que sirve para limitar y concentrar el ADN. Podría haber también concentrar el ADN y demás. Y bueno, pero eso lo vamos a contar un poquito más adelante. Y vamos a ir avanzando de a poquito para que ustedes vayan de lo más básico a lo más complejo. Esa es la intención. Bien, esto es todo por el primer video. Y bueno, nos vemos en el próximo que va a ser por la mera y no aumentamos. Adiós.